El último fin de semana nuevamente registró una cantidad importante de fallecidos en diferentes partes del país, dando un total de 32 personas que murieron según el reporte de la Policía Nacional. El sábado 18 se registraron 14 muertes, de las cuales 6 fueron por accidente de tránsito, 1 por homicidio, 4 suicidios, un ahogamiento y un hallazgo de cadáver. Y en el domingo fallecieron 18 personas. 11 murieron en accidentes de tránsito, 2 por homicidio, un caso de suicidio, 3 hallazgos de cadáveres y un deceso de una persona internada. En cuanto a los accidentes de tránsito de los 17 registrados, 11 fueron motociclistas, informaron los policías. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.